Seguro recuerdan que en múltiples ocasiones López Obrador ha dicho que sus adversarios apuestan a un fraude electoral para lograr la nulidad de la elección. El narcopresidente ha dicho que la oposición puede estar planeando un golpe de estado técnico, algo a lo que desafortunadamente ya nos tiene acostumbrados. Me parece que no se tiene que explicar lo peligroso que es que haya dicho eso, ¿cierto? Más aún en el momento en que nos encontramos metidos hasta el tope en la campaña presidencial. Y el problema más grave quizá es que una vez ha lanzado el dardo envenenado, sus perros babeantes, es decir, sus pseudo periodistas a modo, así como sus solovinos croqueteros, lo repiten hasta el cansancio. Esto sin duda ya es el uso de tácticas mucho más allá de los límites de la ley y una alarma más. Los populistas autoritarios llegan al poder a través de medios democráticos y una vez arriba atacan y desmantelan las estructuras institucionales como ya hemos visto a lo largo del sexenio, pues el viejo guango se ha dedicado a desmantelar presupuestaria y técnicamente las instituciones del estado. Ahora, ¿por qué recientemente ha dicho esto? Pues porque de manera implícita está aceptando que existen grandes posibilidades de que Morena y su titina pierdan la elección. El viejo guango está muy nervioso. Digo, si llevaran tanta ventaja como dicen, pues ni pa' qué hablar de las elecciones y menos de la oposición. Algo está pasando que trae a los chairos muy descompuestos. ¿Qué será? En otras palabras, el viejo guango ya está sacando el paraguas. Sabe que se le viene una tormenta. No podía fallar con sus chillidos el narcopresidente. De una vez va anticipando que le harán fraude según él, pues nunca en su vida ha aceptado las derrotas. Siempre es, si no gano yo, es que hay fraude. Lo que seguirá sería declarar un estado de excepción para postergar las elecciones. Por eso sigue consintiendo a sus socios los narcos para armar violencia en caso de que su candidata pierda. No entiende y ni le interesa entender que la inseguridad ya llegó a todos los hogares mexicanos y hasta los votos duros se le están volteando. Todos felices con el reparto de dinero, pero cuando debes optar entre la vida y la muerte, eso es otra cosa. Por eso aunque tiene la mirada perdida con todo y tutupiche y el hocico chueco, tiene que salir todos los días en sus mañaneras a vomitar su sarta de mentiras, porque sabe que así mantiene idiotizada a la gente que le cree y está desesperado porque sabe que la mayoría de los mexicanos sabemos que es ratero, corrupto, farsante y un miserable criminal. El anciano delirante resultó ser más peligroso de lo que pensábamos. Ahora da señales de un fraude electoral o en su caso golpe de estado. Razones le sobran, porque si la oposición gana, los primeros en pisar la cárcel serán sus pútridos corruptos y raterazos bodoques del bienestar y eso lo sabe muy bien. De ahí que intentará, por la buena o la mala, imponer a su narco candidata o extenderse él mismo. Todo con ayuda de los narcos. Por eso se la ha pasado inventando pendejadas para consumo de sus idiotizados solovinos. El que anda nervioso y desmoralizado es el mismo anciano. Al ver que es un narcotítere, no levanta. Nefasta y odiosa la narco candidata, que ya ni los acarreados asisten a sus mítines. Mucho dinero público gastan para que sus encuestadoras a modo mientan sobre la supuesta enorme ventaja de Claudia. Y ni así. El sello del gobierno del narcopresidente es la impunidad total. Los parientes y amigos de sus hijos que están haciendo negocio vendiendo los materiales del Tren Maya, entre otras porquerías. Se burlaron con la idea de que se descarrilara. Y sucedió. En un futuro puede costar vidas. El presidente de la línea 12 del metro es terrible. Una tragedia con 26 muertes de ciudadanos. Los responsables quedaron impunes y la denostada fue la empresa noruega de investigación que el gobierno de la candidata Sheinbaum contrató porque tuvo la osadía de culpar al propio gobierno de ella por falta de mantenimiento. Bien se lo recordó Xochitl en el primer debate. Ahora la lupa está en el Tren Maya, por la peligrosa posibilidad de que colapse, esta vez con pasajeros. Al tiempo. Definitivamente sí es un golpe, pero a su ego, a su narcisismo, siempre victimizándose. La gente está harta de falta de medicamentos, de violencia, desaparecidos, de sus mentiras, de su corrupción. El viejo huango lleva más de 5 años violando flagrantemente la constitución y las leyes. No respeta la ley electoral, no cumple con las funciones de su encargo, odia la democracia, ataca a todo aquel que no le besa las pezuñas. Con todo eso, si hubiera un congreso distinto, estaría siendo procesado penalmente o cuando menos destituido. Pero tiene a un congreso lacayo, a una comisión de derechos humanos cómplice de sus delitos, a cómplices y aduladores del séquito, al rey que le aplauden. Defienden sus arrebatos y decisiones ilegales, no tiene contrapeso y busca concentrar el poder total en su persona. En cualquier otro país, este intento de presidente estaría siendo juzgado y fuera del poder. Solo en un país que se vende por una narcotarjeta croquetera, existe un presidente que se pasa insultando a sus críticos, a la oposición, a periodistas, pero a sus amigos los narcos no los toca ni de broma. Ese es el narco presidente, tierno con los criminales, pero implacable con los malvados críticos. En la votación de revocación de mandato se pudo ver que a Morena solo le quedan 15 millones de votantes duros. Lo demás son encuestas piteras y maiceadas. Jamás se van a comparar con una votación a nivel nacional. Por eso abre el hocico, porque está instando a sus seguidores fanatizados, el sector más ignorante del país que le cree todo, prácticamente a la violencia contra los opositores en caso de ganar las elecciones. El chillón ya empezó a preparar el terreno. Si pierdo, no es porque soy un inútil, incapaz y mi pendejez ya cansó a la gente. No, es porque hubo fraude. Definitivamente no va a aceptar la derrota. No entregará pacíficamente el poder. Si gana será triunfo de la democracia y el deseo del pueblo. Pero si no, golpe de estado técnico. Fraude. Prepáremonos para salir a defender la libertad y la democracia. Se viene la guerra. Hoy más que nunca México nos necesita unidos. Debemos ir a las urnas para reclamar a López Obrador todo el daño que ha hecho al país. No podemos ser indolentes. No podemos ignorar el daño que este infame le ha hecho al país. No podemos permitir que el miedo nos impida ejercer nuestro derecho. Debemos salir a votar y creer que este régimen de mentiras, corrupción, crimen, muerte y terror va a terminarse. De nosotros depende un país mejor. Fuera el narcopresidente y su candidata Sheinbaum. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en por qué aquí, Hora Típica del TV.